Son los maestros, presidente. Ellos se preguntan cuándo se dará el incremento salarial para el Magisterio Ecuatorial. Primera pregunta de ellos. Bueno, yo le contesto a los maestros una vez que la economía nos permita. Porque por un lado hay sectores sociales a los que ellos se unen que quieren que el gobierno pierda ingresos bajando el precio de los combustibles. Y por otro lado quieren que se le aumenten los sueldos. Eso no es posible. Es decir, nadie puede administrar ni siquiera la tienda de la esquina perdiendo ingresos y aumentando los gastos. Por lo tanto, yo invoco a la serenidad, a la prudencia y a la racionalidad de mis amigos, los dirigentes del Magisterio, para que comprendan que hay que actuar con coherencia. Presidente, en ese contexto muchos maestros que haciendo un gran esfuerzo, porque usted sabe lo que gana un maestro aquí en el Ecuador. Haciendo un gran esfuerzo, han hecho estudios hasta de cuarto nivel, pero siguen ganando el mismo sueldo que cuando recién entraron al Magisterio hace 20 años. Y conozco de muchos casos que seguramente usted también conoce, Presidente. ¿Cuándo irá la famosa recategorización? Para que esos maestros que se han quemado las pestañas y con ese sueldo tan ínfimo, han tenido que costearse estudios de tercero y cuarto nivel, aspiran a tener un mejor salario para poder llevar una mejor alimentación y una mejor calidad de vida a sus familias. Con todo respeto, Luisa, usted me traslada a la pregunta de los microempresarios que con legítimo derecho preguntan, ¿y cuándo me bajan este impuesto? Así es. Y al mismo tiempo me traslada la inquietud de los maestros que cuándo les subimos los sueldos. Pongámonos de acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Aumentamos los gastos y por lo tanto aumentamos los impuestos? ¿O bajamos los gastos y bajamos los impuestos? Pongámonos de acuerdo, con toda sinceridad, porque en esta misma entrevista hay dos preguntas a seguidilla que son contradictorias entre sí. Y eso es lo que yo tengo que administrar como Presidente de la República y hablar con claridad. No se puede aumentar los sueldos sin que la economía mejore, crezca. Ahora, estamos planteando un crecimiento económico de este año de cerca de tres puntos. El próximo año espero que se mantenga en tres puntos. Pero mi objetivo es, al final de los cuatro años de gobierno, en el último año tener un crecimiento económico de al menos 5% del PIB, para generar empleo, para generar ingresos y obviamente para mejorar la economía de todos los ecuatorianos. Siendo Presidente, que usted ha dicho que para poder lograr mejorar... ¡Gracias! ¡Gracias!